saludos a todo el pueblo de venezuela nos encontramos en el centro de servicio chacao una vez más hoy martes de entrega de materiales de equipo para la nueva forma de gobernar que ordenó el presidente nicolás maduro el uno por días del buen gobierno de la séptima entrega de materiales de equipo todos los martes nos reunimos planificamos desplegamos los materiales de equipo a todos los estados del país para seguir dándole cumplimiento a las necesidades de nuestro pueblo una nueva forma de gobernar que ordenó el presidente nicolás maduro en la tercera línea estratégica para el buen gobierno que es el derecho al ambiente a la ciudad y a los servicios públicos en este caso estamos entregando 12.000 luminarias y 180 transformadores para darle cumplimiento a 1.678 casos y beneficiar a 70.099 familias en el territorio nacional acompaña la viceministra articulación social el presidente corporal industrial y los demás gerentes generales responsables del estado mayor del 1 por 10 para el buen gobierno igualmente queremos informar que estamos desplegados con las salas situacionales en cada estado en el ministerio atendiendo todos los temas en tiempo real y estamos hoy dándole cumplimiento esto para cumplir las 54.608 luminarias que hemos entregado para cerrar casos de la respuesta a nuestro pueblo desde que comenzó el 1 por 10 y entregando 1.658 transformadores en total lo que va de año hemos entregado más de 254.000 luminarias y más de 6.095 transformadores a lo largo y ancho del territorio pero también queremos aprovechar este momento de mostrarle a ustedes al pueblo de venezuela que en tiempos de adversidad la fuerza trabajadora despliega su iniciativa su creatividad mire lo que tenemos aquí pues aquí está el compañero victor ramos que el jefe del taller de recuperación de luminarias y lo que estamos adquiriendo en este momento estas láminas lec a muy bajo costo con un mantenimiento general que le hace el compañero victor ramos tenemos 24 talleres de corpoles instalados en todo el territorio nacional y ahora vamos con la entrega masiva de láminas de recuperación de luminarias que nos sale mucho menos en esta época de coyuntura difícil de bloqueo económico y financiero nos sale mucho más económico recuperar las luminarias que ya están instaladas entonces cuál es el proceso vamos a bajar las luminarias que están instaladas en los corredores las vías expresas le hacemos un mantenimiento general como se muestra aquí en el mesón le instalamos esta lámina led de 200 vatios y queda victor como nueva de paquete como nueva de paquete estos son los componentes que tiene una luminaria con vieja tecnología nosotros retiramos todos estos componentes que sería muchísimo más costoso adquirirlo y hacemos la adaptación de esta lámina a estos cascos que son las luminarias que ya están incorporadas en la red al retirarlas de la red aprovechamos ese recurso solamente invirtiendo en la compra se instala de manera fácil se le quita peso a la luminaria se hace un mantenimiento general a la luminaria que ya está puesta y fíjese la sustitución de aquí cambiamos esta maravilla esta luminaria que queda nueva de paquete por esta de vapor de sodio con la diferencia de el bajo amperaje esto reduce también la carga la demanda reduce la demanda del sistema eléctrico nacional a nivel nacional y es una ventaja porque podemos bajar de cada lámpara este un porcentaje importante de amperaje de 4.5 en vapor de sodio a 1 el amperaje y bueno aquí estamos muy contentos estamos desplegando de manera masiva está estas láminas estamos instalando importantes atención jefe comunidad atención compañeros de las comunidades organizadas consejos comunales vamos implementar talleres comunitarios para que el pueblo se empodere de cómo armar en su calle en su comunidad esta lámpara y así masificar de manera extraordinaria el alumbrado público en vía expresa sólo el pueblo salva al pueblo seguimos venciendo adelante